yo bueno yo puedo acelerar a mi papá acá venga le saluda buenas noches jóvenes el cacho como veis yo me saluda Carolina Montaña Carolina Montaña para que ya nos den un salud para que ya nos den un salud Carolina Montaña Aña en Pasto vamos a Joana de parte de Juliana de este y 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 mucho gusto y 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